Dos directivos del Bonao Conti Club, Rafael Suriel y Papi García, manifestaron que uno de los logros más importantes de esta gestión fue la rehabilitación del parque infantil, el cual tenía más de 10 a 12 años fuera de uso. Y gracias a la mano generosa del pelotero profesional Juan Oviedo y otros empresarios de este municipio, fue posible el remozamiento de dicho parque. Los objetivos de esta directiva que pronto finaliza su gestión fue la rehabilitación del parque infantil, que tenía alrededor de 1 a 10 o 12 años fuera de uso. Gracias a la mano generosa del pelotero profesional Juan Oviedo, el cindillo, logramos que él aportara el monto de lo que conllevaba habilitar el parque infantil. Una vez conseguido esa parte, pues seguimos tocando puertas para completar lo que este parquecito necesitaba para que funcione totalmente a cabalidad. Y nos acercamos a una serie de comerciantes e instituciones para que no donaran bancos, como ustedes pueden notar, para cuando los padres vengan aquí, en lo que los niños están jugando, pues ellos se pueden sentar y observar, pueden leer libros, tomarse un refresco tranquilamente. Porque aquí el Bonado Country Club es como si fuera un pulmón en el centro de la ciudad, quedan las pocas cosas verdes que quedan y recreativas. Entonces esta directiva, se trazó esa meta y hoy, gracias a Dios, pues como tú puedes observar, las instalaciones que componen este parque infantil, pues están totalmente fusionando. Fuiste ya una serie de niños que están ahí en una jornada de salud, que estaban patrocinando la empresa Dos Ríos. Entonces ellos aprovechan y cogen para acá. Y así todos los domingos, los fines de semana, vienen ya una cantidad de personas aquí a jugar con sus hijos. Ahora bien, aquí tienen su reglamento. Los niños aquí no pueden venir solos, tienen que venir acompañados de su padre o su tutor. Porque cualquier cosa que suceda, ellos son responsables ante esas situaciones. Lo que yo tengo que decir es que me siento totalmente orgulloso de haber trabajado junto a esta directiva y muy especialmente al lado de compañeros URIEL, a que este propósito culmine como ha culminado. El requisito que nosotros nos planteamos al principio, hoy lo vemos hecho realidad, gracias a las personas que ya él mencionó, que nos dieron su apoyo económico para lograrlo. De igual manera, junto con este logro, tenemos el logro de haber logrado la rehabilitación de la cancha mixta Bolivar-Baltibor. Creemos en este tipo de actividad, porque con ello entendemos que vamos a socializar desde niños a las personas. Y que ellos entiendan que este es su centro social tradicional y que por tanto necesitamos de ellos, como ellos también necesitan de este local para un ambiente sano, familiar, un ambiente sin ningún tipo de actividad ajena. Al contrario, queremos formar, educar en cuanto a lo que es la conducta, la moral y el tipo que no, la cívica. Por lo que hicieron un llamado a los socios de dicho club para que lleven a sus hijos a disfrutar de los juegos del parque infantil. Para Notivea, Arquímedes, Luna.